¿Qué es la reforma educativa peñista? Sin embargo, a toda prisa generaron en el Pleno lo que es la declaratoria de publicidad y esto genera en la base magisterial ya preocupación, incertidumbre, porque no están retomando las demandas de la Coordinadora Nacional. Sigue existiendo el régimen de excepción laboral que se manifiesta en el párrafo número siete del artículo tercero constitucional en el proyecto de decreto y eso va a generar movilizaciones porque ha causado descontento desde la reforma peñista y no es posible que ahora en la cuarta transformación sigan implicando un proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento. Ayer fuimos claros con Esteban Moctezuma Barragán, no vamos a permitir el régimen de excepción laboral, no lo aceptamos y por lo tanto es necesario que generen la participación para que exista una abrogación total de la reforma educativa. Y hoy a las cinco de la tarde concentraron a las fracciones parlamentarias en la Secretaría de Educación Pública, en este momento sin duda están desarrollando su reunión, estaríamos esperando qué planteamientos vayan a otorgar porque ayer fuimos contundentes en decir que queremos la abrogación total de la reforma y ya basta de simulaciones. A ver Wilber, si me permites, te interrumpo, está en la línea telefónica también Omar Aguilar, él es reportero de Grupo Fórmula, él está pendiente de esta reunión en la Secretaría de Educación Pública con los coordinadores de los partidos políticos, ocho coordinadores de la Cámara de Diputados, están reunidos con el Secretario de Educación. Omar Aguilar, te escucha el vocero de la sección 22 de la coordinadora. Omar, adelante por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué tal Pepe? Gracias, muy buenas tardes a ti el auditorio de Grupo Fórmula. En efecto, estamos en la calle de Argentina frente a la Secretaría de Educación Pública, donde en efecto a las cinco de la tarde con treinta minutos ingresaron los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados para una reunión a la que fueron citados por parte de las autoridades de esta dependencia. Comento que los coordinadores platicaron con nosotros al inicio de este acceso, entre ellos la diputada del PRD, la coordinadora Verónica Juárez Piña, quien nos comentó que efectivamente ellos ya saben que les dieron la primera lectura a esta iniciativa de reforma educativa que está impulsando el grupo parlamentario de Morena. Incluso mencionó que están de acuerdo con ciertos puntos, no todos los que trae esta iniciativa de ley, pero van a tratar de buscar un acuerdo en esos momentos aquí en las instalaciones de esta Secretaría de Educación Pública. Está encabezada esta reunión por el secretario Esteban Bocazoma Barragán, y repito, entraron los ocho coordinadores parlamentarios. También ya entró Mario Delgado, el coordinador de Morena, sin embargo, evitó dar declaraciones a la prensa. Vamos a escuchar lo que dijo hace unos instantes apenas la coordinadora del PRD en San Lázaro. Vamos a una reunión en donde estaremos atentos para ver cuál es el planteamiento que se tiene. Como saben, el día de hoy se dio publicidad ya al dictamen y en ese sentido nosotros seguiremos impulsando el dictamen que votaron las comisiones de puntos constitucionales y de educación. Me parece que hay derechos importantes como la educación inicial, la educación... Bueno, todo esto lo están indicando los coordinadores parlamentarios que están reunidos con el secretario de Educación, Wilbert Santiago. No sabemos qué está pasando adentro todavía, no han salido de esta reunión. Pero ustedes, me dices, no van a aceptar esto que ya se considera una especie de madruguete a la coordinadora, Wilbert. Sí, efectivamente, hay prisa de Mario Delgado por dar a conocer una abrogación de la reforma educativa. Sin duda han quitado la palabra de permanencia en lo que es esta nueva reforma, pero siguen manteniendo el régimen de excepción laboral. Ayer los planteamientos entregados de la coordinadora nacional a la SEP deben de transmitirse a las fracciones parlamentarias, a los coordinadores de diferentes partidos políticos que en este momento se encuentran ahí para generar la abrogación total. Pero ya escuchamos las reacciones durante el desarrollo del pleno, la situación de que no van a permitir ninguna modificación que venga de la coordinadora nacional. Queda claro que los partidos que firmaron el Pacto por México están insistiendo en dejar la reforma peñista a partir del proceso de selección mediante la evaluación. Y eso es imperdonable, es inaceptable, no lo vamos a permitir y eso va a generar sin duda una manifestación política de los trabajadores de la educación, ya sea en San Lázaro o bien en el marco de los paros que hemos manifestado a nivel nacional. Es decir, ustedes van a impedir pues que avance la discusión, el debate y en su caso la aprobación de esta reforma educativa. A ustedes los dejaron fuera de cualquier planteamiento o convocatoria para buscar salidas. Bueno, el día de ayer entregamos los planteamientos, vuelvo a manifestar de que se ratificó la posición política de la coordinadora nacional a partir del quinto congreso nacional extraordinario de la SEP. Les dijimos a Esteban Moctezuma Barragán de que no vamos a aceptar una abrogación a medias simulaciones. Vamos a generar condiciones para ver si nos da en esta temporada vacacional cerrar de una vez San Lázaro, porque es importante dar ese mensaje a la opinión pública de que no están atendiendo, no hay acuerdo todavía en la mesa de negociación. Y esa parte, lo de la publicidad, pues nos deja en claro de que va a existir un proceso que no tardaría más de dos sesiones o bien una sesión para que se pueda generar lo que es su aprobación ya en el pleno. Eso es lo que preocupa a los trabajadores de la educación de la coordinadora nacional y pues estaríamos dando a conocer también las posturas de movilización a partir de la revisión de los planteamientos que ayer entregó la Secretaría de Educación Pública. Nosotros cumplimos todo un proceso para bajar la información a las bases magisteriales y hoy pues tenían prisa, por eso cambiaron el orden del día y llegaron a la declaratoria de publicidad. Eh, Wilber Santiago, ayer el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió a todos los maestros del país que confíen en el presidente de la República, quien es su mejor aliado y nunca les va a fallar, lo dijo de este modo. No habrá cuarta transformación sin una mejor educación. Por eso el firme compromiso del presidente de la República por terminar con la mal llamada reforma educativa y ponerle fin a las evaluaciones punitivas y a la persecución de los maestros. La única forma de acabar para siempre con esa reforma es modificando la Constitución. No estamos frente a una negociación de un sindicato con el gobierno. De lo que se trata es de construir un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas y el Magisterio Nacional para avanzar hacia un nuevo capítulo por la educación en nuestro país, donde se dignifique el papel de los maestros, se respeten y se amplíen sus derechos laborales. La propuesta del presidente también alcanzaría otros logros sin precedentes, como el derecho a la educación inicial y superior, el fortalecimiento de las normales, el reconocimiento de las lenguas indígenas, el establecimiento de apoyos en las zonas más marginadas, la inclusión de contenidos locales y regionales y el derecho a becas para los jóvenes. A todos los maestros del país, les pido que confíen en el presidente de la República. Es su mejor aliado y nunca les va a fallar. Cada día perdido es un día que gana la reforma de Peña Nieto. En estos tiempos de la Cuarta Transformación, hagamos historia, hagamos un gran acuerdo en favor de la educación de nuestro país. Wilber, ¿qué te parece? ¿Confían en el presidente de la República, en la coordinadora? Bueno, para nosotros no solamente debe ser confianza, no solamente debe ser discurso, debe de ser una realidad traducida en aspectos legales. Es necesario que se abrogue totalmente la reforma educativa, por eso estamos peleando nuestro artículo tercero constitucional, que debe ser sustentada en una base filosófica muy importante para el país, para una educación integral y que no sea una reforma laboral. Se lo hemos repetido a Mario Delgado, se lo hemos mencionado con todos los ejemplos que hemos dado a conocer para la vigencia y la defensa de la educación pública, pero lamentablemente a Mario Delgado ha pactado con los partidos que firmaron el Pacto por México y por eso estamos señalando que este proyecto de decreto que ya está en publicidad en la Gaceta Parlamentaria contiene elementos que no integran la abrogación de la reforma educativa. Solamente dan una transformación de palabras, de fondo sigue existiendo lo mismo, inclusive en la Secretaría de Educación Pública, ahí se encuentra el impulsor de la reforma educativa, el impulsor de la evaluación punitiva, Gilberto Guevara Niebla, y no hay duda también de que sea el mismo proceso para el Centro de Revalorización y Mejora Continua en la Educación. Por eso es importante señalar que la Coordinadora Nacional no va a descansar hasta dejar en claro qué es lo que se quiere, qué es lo que se manifiesta. Con el memorándum, pues, existieron intenciones buenas, pero lamentablemente se requiere un marco legal para resolver todas estas cuestiones y eso es lo que estamos exigiendo, que se dé un marco legal al artículo tercero constitucional y se respete sobre todo el 123 constitucional en su apartado B y demás fracciones para que podamos avanzar en la situación laboral y respeto a los derechos de los compañeros trabajadores de la educación. Wilbert Santiago, ¿cómo van a impedir ustedes que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se discuta y se apruebe la reforma educativa impulsada por Morena y el Presidente de la República? Bueno, la experiencia nos ha enseñado a cerrar la Cámara de Diputados para que nos atiendan, para demostrar que efectivamente tienen prisa por aprobar una reforma que no corresponde a las demandas de la Coordinadora Nacional y también del Magisterio Nacional que ha visto en la imposición de la evaluación punitiva varios riesgos a sus derechos laborales. Entonces, mañana vamos a tener nuestra reunión, vamos a analizar muy bien lo que hay que resolver. Ya hay una declaratoria de paro escalonado de labores. Estaríamos llegando inclusive a un paro indefinido si es que no hay una solución verdadera a la abrogación total de la reforma educativa. Por eso, nuestro lema, nuestra consigna es abrogación sí, simulación no. Y en eso estamos, en este momento, Pepe, estamos llamando a los trabajadores de la educación a voltear a mirar lo que está pasando en la legislatura federal para que los diputados no nos lleven aún al vaso legislativo y principalmente los de Morena. ¿Van a llegar ustedes el jueves a impedir que haya sesión? Bueno, vamos a resolver eso en nuestra asamblea plenaria. Tenemos espacios para discutir esas propuestas, esos planteamientos. Vamos a generar sobre todo la bajada de información a los compañeros de la estructura seccional, a los compañeros secretarios generales, a los compañeros de base para poder determinar varias acciones. Llevamos un proceso porque esto es un movimiento de base, no de líderes, y estaríamos en esa parte informándoles a todos los medios de lo que continúa en esta revisión porque no vamos a permitir el albaso legislativo.